de la frontera. Los movimientos de personas de una región a otra dentro de un mismo país se dan principalmente por razones económicas y la búsqueda de mejores oportunidades laborales. ¿Cómo se comporta este fenómeno en nuestro país? De esto hablamos hoy en esta edición de Al Sur de la Frontera. San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz son los departamentos que registran mayor expulsión de migrantes en Guatemala y la capital es la región que recibe el más alto número de personas. Carlos Andrino nos presenta la historia de una mujer que abandonó su tierra natal, Tikizate. Pues en Tikizate había trabajo, pero en eso se quedó sin trabajo mi papá, ya no había cómo poder trabajar, pues me vine por acá para salir un poco adelante y luchar por mí siempre. A partir de ahí, su vida cambió. Yo sola me vine, yo sola, yo tomé una camioneta, en ese tiempo pues las camionetas cobraban muy barato, me vine y vine a vivir donde era mi tía, de ahí ellos me buscaron trabajo y me fuiste a trabajar, luego pues tuve mi pareja y tuve mi hijo y así me quedé. Guatemala figura como el cuarto país de América Latina y el Caribe con más desplazamientos internos. Honduras figura como el primero y se cree que este dato tiene mucho que ver con el paso de las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020. Entre sobrevivir y perderlo todo, es una investigación que expone como la pandemia también ha provocado mayor desplazamiento interno interdepartamental. Las cabeceras de San Marcos, Quiché, Retaluleu, Xuchitepeques, Zacatepeques y Santa Rosa disminuyeron su población. Es un gusto saludarles y así darles también la bienvenida a una edición más de Al Sur de la Frontera. Hoy abordaremos el tema migración interna. Y como le mencionaba, vamos a hablar hoy de la migración interna y es que la Organización Internacional de las Migraciones define a la migración interna como el movimiento de personas de una región a otra en un mismo país, tratando de buscar una nueva residencia, tratando de buscar también oportunidades laborales. La periodista Fernanda Ruiz nos ha presentado ya el siguiente informe. Por diversos factores endógenos y exógenos, las migraciones son generadas principalmente por la idiosincrasia de un pueblo con el anhelo de un futuro mejor para ellos y para sus generaciones venideras. Es así como analizamos algunas de las causas más importantes del fenómeno de la migración interna en Guatemala. Las migraciones internas en un país como Guatemala, donde un porcentaje elevado de guatemaltecos viven en una situación de pobreza y en muchos casos de extrema pobreza, las cuales les obligan a ir y venir de un lugar a otro en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, sin que esto no deje secuelas o consecuencias en el ámbito económico, sociocultural y político. La migración interna fue la tendencia dominante desde 1944 hasta 1996, según las estadísticas de los censos de población. Es posible indicar que la población de la ciudad capital pasó de 326.621 habitantes en 1950 a 888.865 en 1994, indicando una cifra de crecimiento de más de medio millón de habitantes en el mismo periodo, pasando a ser en el año 2002 de 1.236.062 habitantes. Los departamentos de migrantes internos son Guatemala, Zacatepeque, Escuintla, Petén e Izabal, y los expulsores son San Marcos, Quiche, Huehuetenango y Alta Verapaz. Las migraciones internas consisten principalmente en el traslado de algunos miembros de una agrupación humana o grupos sociales determinados hacia áreas o lugares donde la calidad de vida genera por un ingreso económico mayor. Crea en estos grupos o individuos la expectativa de bienestar. En cuanto a las causas de la migración interna, el trabajo ha sido desde siempre un tema por demás importante y que tiene mucha relevancia en el análisis de este fenómeno desde el punto de vista económico. Por otra parte, la educación juega un papel trascendental en las migraciones, ya que los grupos o individuos con la certeza de un trabajo en base a la capacidad pueden continuar generando riqueza en su lugar de residencia, sin que esto limite el desarrollo integral de la persona. Y probablemente usted se sienta identificado con este tema. Usted quizá salió de su pueblo, de su tierra natal, para buscar otras oportunidades, sin salir de las fronteras de Guatemala. Ahora ya el periodista Carlos Andrino nos presenta una de estas tantas historias. Su nombre es Estela y ella salió hace más de 50 años desde Tikisate, Escuintra, y migró hasta la ciudad capital, esperando poder construir un mejor futuro. Hemos conocido la historia de Estela Marín, una mujer de 74 años de edad, que cuando tenía 19 apenas, decidió migrar a la capital en busca de mejores oportunidades laborales. La mujer originaria de Tikisate, en Escuintra, nos cuenta parte de la situación que la obligó a ella a migrar a la ciudad capital. Pues porque en Tikisate había trabajo, pero en eso se quedó sin trabajo mi papá, ya no había cómo poder trabajar. Pues me vine para acá, para salir un poco adelante y luchar por mí siempre, para que ya no obtener muchos recargos a mi padre, a mi madre también, que ya no tengo papás. ¿Se vio usted sola a la capital? Sí, yo sola me vine, yo sola, yo tomé una camioneta, en ese tiempo pues las camionetas cobraban muy barato, y vine y vine a vivir donde era mi tía, y ahí ellos me buscaron trabajo y me fuese a trabajar, luego pues tuve mi pareja y tuve mi hijo y así me quedé. Cuénteme, su primer trabajo aquí en la capital, ¿cuál fue? Fue un trabajo de limpieza en una casa con la familia Palmieri, con ellos trabajé muchos años, con los Palmieri. Y ahí luego me salí y pues me puse a trabajar ya así en un restaurante que trabajé en el restaurante El Gran Pavo, y ahí trabajé en la tortilla veloz solamente. Ahí ganaba. Lo que ganaba aquí no era lo mismo que hubiera ganado en Tikisata. Ah, no, por supuesto no, porque yo empecé ganando los 70, 70, 35 en el tiempo de aquel, ¿verdad? Después ya fue subiendo, subiendo y ya llegué a ganar los 2 mil. Todavía eso trabajé, hasta el 2002, 2003 trabajé. ¿Ya nunca quiso usted regresar a Tikisata? No, ya no, no, ya hay mucho calor, ya no, ya no quise trabajar a regresar a Tikisata, entonces me quedé aquí siempre y aquí hasta el día que estoy. La vida es muy distinta en Tikisata a la capital, ¿qué sintió usted el momento que usted pisó la capital y vio todo diferente? Pues que, ah, sí tuve miedo cuando andaba por la terminal porque muchas cosas pasaban ahí, ¿verdad? Mucha gente que uno no conoce ni sabe cómo es el ambiente, porque llegué aquí y ahí, me fui para la zona 5, donde era mi tía, y ella me apoyó bastante, me dio posada, me estuvo ahí mucho tiempo, me buscó detrás, me buscó un trabajo y trabajé, gracias a Dios, pues, hasta el día del sol, pues, aquí estoy, gracias a Dios. ¿Se hubiera habido posibilidad de un empleo distinto en tu natal tierra? No, no me hubiera venido, no, no, me hubiera quedado allá, pero... También ya uno busca la manera de ver cómo sale, de cambiar de ambiente también, ¿verdad? Eso fue lo que yo también me gustó, porque dije, bueno, pues allá el gerente va a ser la forma de trabajar, porque a mí lo que no me gustó fue trabajar en tierra, ¿sí? No me gustó tortear, eso, estar torteando no me gustaba tampoco. ¿Qué era el trabajo que te proteía? Sí, ajá, ajá, sí, ir a trabajar a la tierra, a sembrar mil, a sembrar maíz, el grijol, todo eso, porque eso sí se cultiva mucho en Tikisate. Así como Estela, hay cientos de mujeres y hombres que, ante la falta de buena educación, empleo digno en sus comunidades, tienen que emigrar a la ciudad realizando todo tipo de trabajo que, para muchos radicados en ella, lo verían como mal remunerado. Pero para ellos, que emigran lo ven como un buen sueldo, permitiendo ayudar a los suyos y motivándolos a que también migren. Tantas historias por contar, y como le mencionaba, es muy probable que usted se sienta identificado. Es una de estas tantas historias que deciden salir de su tierra para poder encontrar un futuro aquí en la ciudad capital o en otros departamentos del país. Pues bien, las últimas cifras de la Organización Internacional de las Migraciones revelan que Guatemala es el cuarto país con más desplazamientos internos en América Latina y el Caribe. Pero, ¿cuáles son las causas que se han identificado? El periodista Daniel Collín nos pone en contexto. Gracias por el cambio, compañeros, allá en Estudios. Y es que Guatemala es el cuarto país con más desplazamientos internos en América Latina y el Caribe, refiere un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Y es que a finales de 2020, alrededor de 450 mil personas de El Salvador, Honduras y Guatemala buscaban asilo en otros países. La Organización Internacional para las Migraciones OIM lo establece en su informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Y es que Guatemala es el cuarto país con más desplazamientos internos en América Latina y el Caribe debido a las tormentas ETA y IOTA que se registraron en 2020. El primer lugar, los TENTA, Honduras, le sigue Cuba y Brasil. A finales de 2020, el estudio señala que cerca de 900 mil ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, habían sido desplazados por la fuerza. De estos, más de medio millón habían sido desplazados a través de las fronteras. Un 79% había llegado a Estados Unidos. El total de desplazamientos por desastres registrados para Guatemala fue de 339 mil personas. De acuerdo con el informe, la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo ha pasado de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020. Con este reporte e imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Y estos son los datos que reflejan este estudio que maneja la Organización Internacional de las Migraciones. Imagínese usted Guatemala en el cuarto país con más desplazamientos internos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, ¿cómo ha afectado la pandemia? ¿Será este un indicativo de que habrá más migración interna en los próximos meses? De esto vamos a hablar cuando volvamos aquí al sur de la frontera. Y regresamos con más de al sur de la frontera. Se lo habíamos adelantado. El fenómeno de la pandemia puede generar directamente más migración interna, es decir, personas que salgan de su departamento probablemente para llegar a la ciudad capital y encontrar un mejor trabajo. Estos son los análisis y las proyecciones que ya realizan las autoridades. Pero la periodista Maybol Saucedo nos tiene ya el informe. Entre sobrevivir y perderlo todo es el título del aporte que realizaron cinco entidades nacionales y extranjeras en las que señalan la relación que tuvo el COVID-19 con el desplazamiento forzado interno en Guatemala desde el inicio de la pandemia. Dicho de otra manera, la migración interdepartamental o de áreas urbanas a rurales. Esto más que todo sucede por diversas razones, obviamente en diferentes regiones del país. Sobre todo en el caso de Petén, en el contexto de la pandemia, la movilidad fue del área urbana al área rural. ¿Por qué sucedió de esa manera? Pues es una economía básicamente basada en el turismo. Al verse contraído este sector, muchas familias poseen alguna parcela en el caso de Petén y entonces como una medida de protección se movilizaron del área urbana al área rural. Perdía mi empleo en el hotel, en el restaurante, como guía de turismo, etc. Y entonces me iba a trabajar mi parcela. Hasta allí todo sonaba muy ideal en esa decisión de protección. O sea, no iba a tener una pérdida total de ingreso porque iba a estar trabajando mi parcela y aparte de eso iba a estar relativamente aislado para no poder contagiarme de COVID. Hasta allí todo sonaba como un buen amortiguador. Este mismo estudio refleja que el departamento de Petén registró una disminución de su población de 53 a 17 personas por cada mil habitantes. También las cabeceras departamentales de San Marcos, Quiché, Retaluleu, Xuchitepeques, Zacatepeques y Santa Rosa disminuyeron su población según este estudio. Pero no solamente se refleja en la disminución de la población en áreas urbanas, sino también en el contexto socioeconómico de este 2021. A la inseguridad alimentaria. De hecho, la medición de la inseguridad alimentaria indica que después del mes de abril de 2020, cuando había un estimado de 3.8 millones de guatemaltecos en inseguridad alimentaria, al mes de octubre de 2020 llegó a 10.3 millones de guatemaltecos en inseguridad alimentaria. Usted puede agregarle el exceso de muertes que hubo el año pasado con respecto al COVID y también el hecho de que muchos hogares experimentaron la pérdida de su vivienda. Pero también se impactó en la migración externa y eso generó incremento de detenciones en las fronteras con México y Estados Unidos. Que las personas ya no se movilicen únicamente a lo interno, sino a lo externo también. De hecho, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos logró documentar que durante el periodo fiscal 2020, el de ellos finaliza en septiembre de cada año, se detuvo la mayor cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas en la frontera entre México y Estados Unidos que se ha experimentado durante los últimos ocho años, aproximadamente 388 mil. Y eso no lo documentó únicamente la patrulla fronteriza, también lo documentó el Instituto Nacional de Migración de México con la cantidad de guatemaltecos que ha detenido en territorio mexicano. Pero también la migración interna genera cambios, efectos demográficos, sociales, culturales, económicos, porque las personas cambian radicalmente de un lugar a otro y muchas veces no se tiene la proyección ni siquiera de urbanización correcta. El periodista Mariana Martínez nos tiene más información al respecto. El cambio de sociedades internas es un fenómeno que se caracteriza porque las personas abandonan su lugar de origen, cultura, tradiciones y migran hacia otro sector de su país. Es un fenómeno mundial, pero nosotros hemos puesto énfasis en la investigación y el monitoreo de datos en los tres países del Triángulo Norte, Salvador, Honduras y Guatemala. Y usualmente las razones que lo provocan son tres. Una es la violencia estructural o generalizada, otra los desastres naturales y la tercera razón es la instalación de megaproyectos. Las personas que deciden migrar hacia otro departamento lo hacen de forma improvisada por diversos factores que carecen en su vida diaria. Es un desplazamiento forzado, no existe una planificación, no existe una estrategia, no existe decir me voy por una oportunidad que ya tengo la perspectiva. Entonces, los riesgos, primero los riesgos de dejar su hogar de origen, de dejar lo que han construido, pueden ser sus siembras, su idioma, su cultura, dejar familia atrás es un primer riesgo. El segundo riesgo es la discriminación y la estigmatización. Guatemala particularmente es un país multicultural y multietnico, entonces cuando las personas desconocidas llegan a un nuevo municipio o aldea, existe una cierta estigmatización. ¿Por qué viene esta persona acá? ¿A qué se dedica? ¿Será que la busca la policía? Etcétera. Las personas que migran deben de estar conscientes que iniciar una nueva vida requiere de un proceso de adaptación ante los nuevos retos que se presentarán. ¿Pero qué análisis o mapeo tiene el Ministerio de Trabajo? Y escuche, porque una de las principales causas de esta migración interna podría ser las oportunidades laborales. Esta información ya la tiene nuestro compañero periodista Juan Pablo Garrido. En esta misión del programa Arzul de la Frontera tuvimos la oportunidad de conversar con Michelle Rosales, directora de Estadísticas Laborales y Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien dio a conocer detalles estadísticos sobre la migración interna que realizan guatemaltecos en los 22 departamentos del país. Generalmente de los lugares más alejados a los cascos urbanos, y esto por múltiples causas que los internacionales se ven en la necesidad de buscar oportunidades, generalmente oportunidades de tipo económico, laborales, al no encontrarlas en sus propias comunidades. Es por esto que a veces se dice que la migración interna tiene un rostro más rural y también más indígena, porque son aquellos quienes están en las comunidades más alejadas, quienes se ven en la necesidad de buscar oportunidades en los cascos urbanos, donde se concentran las oportunidades laborales, las oportunidades de desarrollo económico, y es generalmente eso lo que los hace moverse a otros departamentos y generalmente también en un número bastante grande hasta la ciudad capital. Es algo que los pocos datos que hay en el tema nos permiten identificar. No hay mucha estadística al respecto de la migración interna. Esto es algo importante de mencionar. Los datos del Censo Nacional de Población, por ejemplo, nos dan una referencia de la movilidad que ha existido entre los departamentos y también nos da una idea de que es por igual, tanto para hombres como para mujeres, indistintamente de la edad. generalmente ya población en edad de trabajar, hablamos de personas de 15 años en adelante, hombres y mujeres por igual, quienes se ven en la necesidad de movilizarse a otros departamentos o los cascos urbanos buscando oportunidades laborales. La funcionaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social confirmó que no se tienen estadísticas relacionadas a los casos de migración interna que se dan en el país. Sin embargo, dio a conocer cuáles son los departamentos que reflejan un porcentaje mayor de migración interna. Las épocas del año en las que la movilidad interna es más evidente, generalmente de las familias completas que se movilizan del altiplano, por ejemplo, hacia las fincas del sur de la República, de la costa sur, las fincas de producción de banano, de café, de palma aceitera, por ejemplo, y que durante algunos meses toda la familia trabaja en estas fincas y luego pues suelen regresar nuevamente, ¿verdad? Y mantienen esta dinámica a lo largo del año, en la que van y vienen de sus municipios de origen hacia los departamentos en los que se da esta dinámica de producción agrícola. Según el Ministerio de Trabajo, la migración entre departamentos obedece principalmente a las fuentes de empleo formal. Guatemala reporta en la actualidad más del 63% del total de trabajadores en el sector informal. Estamos hablando aproximadamente de 4.3 millones de personas que están ocupadas en estas condiciones de informalidad. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos ya nos enlazaremos con el periodista Ernesto Cornejo hasta Los Ángeles porque hay distintas aristas para abordar en cuanto a la seguridad que se ha implementado y se ha fortalecido también en la frontera en Tijuana, en los campamentos de Tijuana. Además, ¿qué proyecciones se tienen ante las elecciones, ante los últimos resultados allá en Honduras? Vamos a la pausa. No nos cambien, somos al sur de la frontera. Como siempre, es un placer darle la bienvenida a Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Ernesto, el domingo pasado ya se daban esos resultados, ese proceso electoral en Honduras. Por supuesto que hay expectativas en los hondureños que ya están allá en los Estados Unidos. ¿Cómo se está percibiendo esta situación? Además, tengo entendido que también nos traes informes sobre la seguridad en los campamentos en Tijuana. Un abrazo para ti, qué gusto saludarte. Así es, Diana, un gusto saludar a la audiencia. Hasta la ciudad de Guatemala, en efecto, feliz. Inicio también de mes, el último mes correspondiente a este año. Y le tenemos información, como ya lo adelantabas, en efecto, las elecciones en Honduras ya se han llevado a cabo, ya se tienen los primeros resultados. Y también las personas que viven en los Estados Unidos, sus residentes han mencionado principalmente que esperan que el nuevo gobierno pueda trabajar en temas importantes como seguridad, economía y sin dejar a un lado también el tema de la migración. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Luego de desarrollarse las elecciones generales en Honduras y en a que se define a Xiomara Castro, esposa del expresidente de izquierda y depuesto de su cargo por un golpe de Estado como la nueva gobernante del país centroamericano. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los hondureños radicados en los Estados Unidos, pues confían que trabaja en temas de nación y, sobre todo, en garantizar sus derechos por medio de las oficinas consulares. Ojalá y a las nuevas autoridades que de hoy surjan, pues ahí tienen un desafío, que nos documenten bien, que nos pongan en una oficina permanente. Es nuestro derecho, tanto a estar documentados como para estos fines, ¿verdad? Y, ¿no? Aquí seguimos y vamos a presionar, a exigir ese derecho en la próxima temporada, a partir del año siguiente. Que abra trabajos, que ayude a la educación principalmente, que los niños con necesidades especiales, la gente que tiene necesidades especiales en nuestro país, no sea discriminada y expulsada de las escuelas. Que abra la oportunidad para que esas personas también tengan derecho a recibir una mejor educación. Un año pasado, de que a Honduras le llegaran dos huracanes que devastaron casi la mitad del país, sumado a eso, los casos de corrupción, que han provocado un aumento en la migración de decenas de miles de personas. Es bien importante. Número uno, informarnos. Porque creo que mucha gente está muriendo, niños. He dado pesar enorme ver niños menores de edad que están muriendo en el trayecto. ¿Por qué? Porque estamos mal informados. Mucha gente nos informa. Para empezar, nos mandan el mundo maravilla. Uno. Dos, mandan a ser un niño solo. No, si traes a tu hijo, pues, ¿sabes qué? Te van a dar papeles. Es incorrecto. Compatriotas, no sigamos esa línea, porque vamos muy mal. El tema de migración, sencillamente. Yo creo que eso es de todos los tiempos. Según datos difundidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en los primeros seis meses de este año, detuvieron a más de 136 mil hondureños, tratando de cruzar de manera irregular a los Estados Unidos. Pero también, Diana y amigos televidentes, le tenemos información que se ha generado justamente con las personas migrantes al sur de California, y es que viajamos hasta uno de los principales campamentos en Tijuana, México, donde la situación para ellos se les está complicando y el entorno se les está haciendo bastante gris. Y es que las autoridades de la Guardia Nacional han redoblado las acciones. Esto con el fin, mencionan ellos, de desesperarlos. Incluso han tratado de colocar algunas mallas de seguridad. Esto para que ellos no continúen colocando las carpas de campaña para que sus familias fueran establecerse en el lugar. Esta semana, justamente, llegaron a hacer una serie de desalojos y se tuvo reacciones por parte también de las familias migrantes. Veamos, más detalles. Un amplio operativo fue desarrollado por miembros de la Guardia Nacional en uno de los campamentos migrantes ubicados en la ciudad de Tijuana, México. El objetivo era retirar las carpas donde ellos se encuentran. Esta situación ha provocado mucho miedo e incertidumbre en las personas, ya que constantemente están haciendo este tipo de acciones, en las que incluso hasta están violentando sus derechos. La verdad que sí, porque vinieron a quitar carpas donde la gente no estaba porque viene a las 12 de la noche de trabajar. Unos porque trabajan largo de aquí, de lo que es el campamento, otros porque trabajan en la línea y tal vez entran a las 7 de la tarde y salen a las 5 de la mañana. Entonces, a ese tipo de gente fue la que más perjudicaron. A esto se ha sumado que en esta ciudad santuario de migrantes en México están haciendo controles migratorios con el fin de llevarlos hasta las autoridades pertinentes para posteriormente iniciar su proceso de deportación. Hicieron, no sé cómo llamarle, embobaron a mucha gente hondureña, gente extranjera, a que se podían regresar a su país y que ellos les iban a dar, no sé si 10 mil o 12 mil pesos para que como una bonificación y qué es lo que hacen, quitarle sus documentos de residencia permanente, de visa humanitaria. Entonces, esas son cosas que se me hacen inhumanas. Esperan que esta situación pueda detenerse, pues lo único que hacen en el lugar es esperar una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos para poder ingresar al país bajo los diferentes programas. Así es como Ernesto Cornejo nos ha dado ya información completa de tanto la seguridad que se ha fortalecido en los campamentos de Tijuana, pero también muy importante la perspectiva y las esperanzas que sí, que tiene el pueblo hondureño tras los resultados que se han dado tras las elecciones generales en aquel país. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Esto es Al Sur de la Frontera. Y aunque en esta edición nos estamos refiriendo a la migración interna, también hay que destacar que los puntos fronterizos mantienen una conexión directa con otros países. Por ejemplo, el departamento de Chiquimula se ha convertido en la puerta de ingreso de muchas personas que quieren llegar a los Estados Unidos pero tienen que pasar por el territorio guatemalteco. El periodista Omar Vázquez nos ha preparado ya el siguiente informe. El departamento de Chiquimula con tres fronteras que divide a Guatemala con los hermanos países de El Salvador y Honduras se ha convertido en la puerta de ingreso para miles de indocumentados que buscan cruzar territorio guatemalteco para llegar a México y posteriormente conseguir el sueño americano. Chiquimula es un lugar muy importante en el paso de migrantes especialmente centroamericanos o aquellos que utilicen nuestros países centroamericanos para caminar hacia el norte de América, México, los Estados Unidos. Tenemos prácticamente en nuestro departamento tres fronteras, dos de ellas con Honduras y una con El Salvador. Estamos apenas a 60 kilómetros después de la frontera con Honduras, la que está por el área de Esquipulas, a 10 kilómetros de Esquipulas. Indudablemente, todos los días vemos personas en el área que están intentando esa aventura, ese reto, ese desafío. En esas áreas la Policía Nacional Civil ha implementado puestos de control para identificar a las personas de distintas nacionalidades que tratan de cruzar de forma irregular el territorio guatemalteco. Tenemos operativos constantes en la ruta hacia Aguacaliente, así como en el área urbana del municipio. Como todos sabemos, Esquipulas es un municipio fronterizo al cual ingresan personas de diferentes nacionalidades. Nosotros, como Policía Nacional Civil, lo que hacemos es verificar el estatus de estas personas en el país. Si para ingresar se realizaron todos los protocolos necesarios y tienen los permisos de migración para estar en el país, así como se cumplieron con todas las medidas sanitarias. De no ser así, pues lo remitimos al Instituto guatemalteco de Migración para que ellos hagan las gestiones necesarias con estas personas. En enero de 2021, miles de migrantes abarrotaron el Departamento Oriental en lo que se consideró una de las caravanas más nutridas en cuanto al número de integrantes. En enero de este año 2021, pues nos topamos quizás con la última caravana o grupo masivo que intentó hacerlo. Recuerden ustedes, en plena pandemia y si sucedió algo, apenas a ocho kilómetros de esta cabecera departamental, pues hubo un bloqueo total de la policía, se detuvo la caravana. Momentos muy difíciles, no me atrevo a juzgarlos y decir si se actuó bien, si se actuó mal, pero se detuvo la caravana. Fue exactamente en el kilómetro 177 en jurisdicción de la aldea Baduondo, donde la caravana compuesta por más de seis mil hondureños que buscaba llegar a los Estados Unidos fue disuelta por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Hoy en día, según las autoridades departamentales, los migrantes irregulares, principalmente de países que no son centroamericanos y en menor número, utilizan pasos ciegos para ingresar al territorio nacional. Son varios pasos ciegos las cuales se han estado controlando con diferentes operativos y sí hemos notado personas de diferentes países que vienen con muchos días, quizás meses de sus lugares y da tristeza ver las familias completas, ¿verdad? Nosotros al verificar el estatus de ellos, vemos que no cumplieron con los requisitos, venimos y pues les gestionamos agua pura, comida a veces porque ellos nos dicen no hemos comido, no hemos tomado agua desde hace tanto tiempo. ¿Cuál es el rumbo que lleva a todas estas personas oficiales? Ellos indican que el destino final pues es llegar a Estados Unidos, eso nos comentan algunos que hemos remitido a la frontera huacalina. Y así crucé la frontera a puro coraje y valor como recuerdo a mi gente y es mi orgullo sí señor Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula Omar Vásquez Y en medio de todos los sueños que pueden traer estas personas no hay que obviar la dura realidad a la cual se enfrentan. Muchos necesitan incluso atención médica cuando ingresan al territorio guatemalteco tras esta larga travesía. Juan Pablo Garrido nos tiene información al respecto. La situación migratoria de miles de centroamericanos cada vez es más compleja porque atraviesan una serie de dificultades en la búsqueda del sueño americano el cual representa el cual representa un peligro deudas económicas y en algunos casos hasta la muerte. Sin embargo existen una serie de instituciones que velan por brindar una atención humanitaria en la ruta migratoria. Al mismo tiempo se impulsa la sensibilización para la prevención de factores de riesgo en la ruta migratoria y se desarrollan iniciativas a nivel local en el fortalecimiento de las comunidades. Andrés Lemus de Cruz Roja guatemalteca dio a conocer cuáles son esas acciones que se realizan con la comunidad migrante. Tenemos un programa constante de asistencia humanitaria a personas migrantes. Esta se realiza tanto a personas migrantes en tránsito como en retorno hacia sus lugares de origen. Como Cruz Roja tenemos puestos ubicados de forma permanente en varias fronteras del país. Estas son las más estratégicas donde más flujo de personas migrantes se registran. Estamos hablando de los departamentos de Chiquimula, la parte baja de San Marcos, Quetzaltenango y en el departamento de Petén. También durante el tránsito en las principales rutas del país también se les brinda asistencia humanitaria. Esta consta de entrega de agua para el consumo, también atención prehospitalaria ya que muchas de ellas sufren de complicaciones de salud en su ruta migratoria también como lesiones por las largas jornadas caminando bajo el sol. Esta también provoca pues la deshidratación de las personas. También se les entregan kits de higiene. Estos constan de los insumos básicos para que ellos puedan tener una higiene a lo largo de su ruta tanto para la higiene tradicional como también para la prevención del COVID-19. También se les brindan consejos de autocuidado. Estos para que ellos tengan precauciones en su ruta migratoria y también pues puedan cuidar de su salud. También los kits de higiene se les entregan diferenciados, es decir, uno es, hay especiales para hombre, para mujer y para niños y también para bebés ya que también se ha visto que varias familias pues llevan a sus bebés durante la ruta. Otro tipo de dificultades que afrontan los migrantes es la falta de acceso a canales de comunicación para contactar a sus familiares. También durante esta asistencia humanitaria también se les brindan llamadas totalmente gratuitas para que ellos puedan comunicarse con sus familiares en su lugar de origen para que ellos puedan indicarles que se encuentran bien o si tienen alguna necesidad en su ruta migratoria. También se les brindan los lugares donde pueden pedir auxilio si en dado caso se registrarse alguna emergencia tanto aquí en Guatemala como ya en otros países que sean ya por ejemplo El Salvador, Honduras y México que es donde también como Curroja tenemos presencia durante la ruta migratoria. Estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos señalan que en la frontera entre México y ese país cada día en promedio son detenidos 5 mil migrantes 500 de ellos son niños sin acompañantes. Vamos a hacer una pausa en el sur de la frontera pero cuando regresemos tenemos más historias de migrantes que simplemente no lograron cumplir sus sueños. Vamos a la pausa no nos cambien. Continuamos con más de al sur de la frontera y es que en las historias de migrantes les contamos ahora el caso de Cristóbal él llegó a Estados Unidos hace 20 años y recientemente sus familiares fueron notificados que Cristóbal había fallecido. La pobreza y la falta de oportunidades en su natal municipio de Santa Clara La Laguna Sololá motivaron a Cristóbal Chocoy Lucas de 40 años a migrar a los Estados Unidos hace 20 años sin embargo llegó se instaló y empezó a trabajar en un taller de automóviles pero el pasado 13 de noviembre fue localizado sin vida en su apartamento en la ciudad de Nueva York. Yo me enteré pero cuando del día sábado me dijeron viendo un señor a decir aquí que mi pobre hijo dice que ya se fue ya estaba muerto en su cuarto porque del viernes es el día de descanso para él pero como día sábado cuando toca de trabajo y llegó el encargado el responsable de la obra pues llegó a despertar dice que ya está cerrado y ya no habla entonces según me dijeron que eran ellos los que vienen a decir y levantaron la puerta y cuando lo vieron ya estaba muerto es doloroso cuando se va a un familiar pero solo Dios nos puede fortalecer apoyándonos en estos momentos también este primero Dios verdad que llegue lo más pronto posible el cuerpo de mi hermano la familia y sus hijos al enterarse de esta mala noticia piden ayuda a personas de buen corazón para repatear el cuerpo y darle cristiana sepultura en su natal municipio si usted desea colaborar puede comunicarse a los teléfonos 4913 3870 46040215 desde la tierra del paisaje Zorolá reporta Mario Guzmán y en seguimiento a más de estos casos este emigrante pues fue encontrado sin vida en Nueva York y luego de un largo proceso sus restos finalmente llegaron a Guatemala donde sus familiares y amigos le dieron cristiana sepultura los restos de Cristóbal Chocoy Lucas de 40 años quien fue localizado sin vida en su apartamento el pasado 13 de noviembre en Nueva York Estados Unidos fueron sepultados este lunes en el cementerio general del municipio de Santa Clara la Laguna Zorolá donde era originario él se llama Cristóbal Chocoy Lucas de 41 años pues él trabajaba un lavado de carro pues la verdad por el momento no se sabe bueno según comentan los compañeros de apartamento es que él se durmió el día viernes y ya no se levantó el día sábado él ya se encuentra con nosotros llegó desde ayer estamos muy agradecidos porque se gestionó no tardó solo fue una semana y estamos acá para darle el último adiós a él y daremos una cristiana sepultura en el cementerio una parte pues nos hace nos deja muy triste porque recordando verdad como hermano recordando toda nuestra infancia como fuimos con él como fue con nosotros con toda la familia pero lamentablemente que él ya no se encuentra con nosotros entre dolor llanto y lamentos familiares compañeros y la población del municipio le dieron el último adiós a Cristóbal Chocoy en su natal municipio donde sus restos hoy descansan en paz desde la tierra del paisaje Zorolá reporta Mario Guzmán y a lo largo de esta travesía hay algunos recintos que se han preparado para resguardar a esos migrantes y darles una mano amiga de hecho fueron mejoradas ya las instalaciones de la casa Nuestras Raíces la cual recibe a menores de edad retornados vía terrestre desde México Casa Nuestras Raíces en Quetzaltenango fue remozada como parte del programa modelo de atención y protección a la niñez y adolescencia no acompañada en contexto migratorio fue posible gracias a la cooperación internacional y a esfuerzos también de la Secretaría de Bienestar Social en este caso quiero agradecer a UNICEF que junto con el gobierno de Suecia y el gobierno de Estados Unidos pudimos invertir 1.1 millón de quetzales en diferentes ámbitos desde desde remozar todo con nueva pintura nuevos escritorios computadoras todos los temas que son de agua caliente hoy por hoy tenemos agua 24 horas al día agua caliente en las duchas tenemos camas dignas estamos listos para poder seguir recibiendo a la niñez migrante no acompañada pero sobre todo para restituir inmediatamente los derechos de estos niños la migración en menores es el resultado a la necesidad de superar la pobreza las condiciones sociales y educativas resaltó el representante de UNICEF la situación de la migración es muy trágica en este momento estamos hablando que más de 100 mil niños guatemaltecos y niñas son detenidas en la frontera sur cada año de Estados Unidos si a eso sumamos los niños o los adolescentes detenidos en México estamos hablando aproximadamente de 500 adolescentes que cada día están deteniendo en México y Estados Unidos el representante de casa del migrante en Guatemala y El Salvador refirió la importancia de tener una casa remodelada que permite un espacio diferente para que los niños niñas y adolescentes tengan una atención diferenciada en este contexto de pandemia y también porque realmente son deportados desde Estados Unidos y México en nuestro país en Centroamérica esto no hemos alcanzado los patamares que requieren los instrumentos de Naciones Unidas los derechos económicos políticos sociales culturales y ambientales para que ellos tengan una convivencia pacífica en su propio país en lo que transcurre este 2021 2 mil 981 niñas niños y adolescentes no acompañados han sido atendidos en casa nuestras raíces en Quetzaltenango procedentes vía terrestre del vecino país de México y Estados Unidos y así llegamos al final de esta edición de Al Sur de la Frontera muchas gracias gracias por habernos acompañado de la Frontera de la Frontera de la Frontera